La reunión de hoy es una continuidad de la que tuvimos en Saavedra hace un mes más o menos, donde definimos una agenda de los temas en los cuales íbamos a trabajar en forma conjunta. Hoy elegimos profundizar sobre dos temas, sobre el tema de salud y sobre el tema de seguridad, que obviamente son dos temas muy importantes para mejorar la vida cotidiana de la gente. En el caso de la salud, estamos avanzando en lo que ya habíamos prometido con María Eugenia, que es avanzar a llevar el sistema de atención del SAME a todo el conurbano. También se está coordinando toda la red materno infantil, sobre todo de cara a alguna de las patologías que más nos preocupan, que se viene con el invierno, que es la bronquiolitis, que siempre nos genera un problema, una enorme demanda de atención. Entonces el poder coordinar la atención, sobre todo en este caso de los más chiquitos, que son siempre quienes más lo necesitan, es muy importante tener bien fortalecida nuestra red de atención primaria, tener fortalecida la red de hospitales para que lleguen los casos de alta complejidad. Y también estamos trabajando juntos en un proyecto de historia clínica única digital. Cosa de que cualquier ciudadano de la capital, de la provincia, en cualquier lugar que sea atendido, hospital, centro de salud, tenga una tarjeta con su historia clínica, y el médico que lo atiende en ese momento pueda saber cuál es la historia clínica, saber qué atención había tenido antes, en cualquier lugar, tanto en la capital y en el conurbano. Es una tranquilidad saber que durante esta gestión vamos a lograr que la misma tranquilidad que tienen los vecinos de la ciudad, de saber que, y los que van a la ciudad todos los días, de saber que si les pasa algo, va a llegar una ambulancia, bueno, la misma poder llevarla también al conurbano y a los municipios del conurbano. El segundo anuncio tiene que ver con la seguridad, que es la principal preocupación de todos nosotros. Vamos a poner en marcha un anillo digital de seguridad, un cinturón de seguridad digital, que abarca la autopista Buenos Aires-La Plata, que abarca a partir de los próximos tres meses, en tres meses va a estar en funcionamiento el de General Paz, va a ser un lugar de monitoreo de ingreso de vehículos y egreso de vehículos con lectores de patente, para poder identificar cuántos vehículos entran, quiénes son, si tienen orden de captura o no tienen orden de captura. Ya mañana va a haber diez puestos móviles conjuntos trabajando entre la ciudad y la provincia, controlando autos, controlando motos. El segundo tema tiene que ver con el control de información de ambos lados. Ustedes saben que no hay una división real, hay millones de personas que transitan hacia la ciudad y hacia la provincia todos los días y queremos compartir nuestros datos sobre autopartes. Vamos a tener un sistema integrado de información, vamos a compartir información sobre qué pasa y sobre qué tenemos registrado para poder combatir mejor el robo de autos.